El Día B contra el Dengue El Día B contra el Dengue El Día B contra 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 el Día y en favor suyo, en favor de nuestra comunidad, y en favor de la salud y de la vida de los habitantes del municipio de Teño. Creo que de esta forma, conjuntamente, generaremos conciencia y lograremos prevenir que el dengue nos siga ganando terreno. ¡Negro sin dengue, entre todos podemos!